Volverá a verte como alguien de respeto, volverá a verte como alguien poderoso o poderosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a otro video del canal. Bienvenido al canal si es la primera vez que andas por acá. Yo soy Alonso Hernández y te ayudo a recuperar tu valor y tu poder personal luego de la ruptura, luego del distanciamiento de esa persona especial. Sé que es muy probable que luego de que esa persona se empezara a distanciar o cuando esa persona decidió por terminar la relación quisiste demostrarle, quisiste argumentar de que se estaba equivocando te sentiste diminuto, te sentiste chico, te sentiste que no te respetaban no te preocupes que vamos a resolverlo. Y antes de continuar con el video te invito a que pases a reservar una sesión conmigo el link lo vas a encontrar en el comentario destacado o bien en la descripción del video. En una hora hagamos un plan de acción para que tú sepas que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien y no temas de estar haciendo las cosas incorrectas. Muchas veces cuando caemos en ese tipo de comportamientos bueno, de entrada es un comportamiento hasta cierto punto natural el querer convencer, el querer hacerle ver a una persona que se está marchando de que no lo haga, que no le conviene, que vea todo lo que se ha construido sin embargo esto es algo sumamente nocivo es como que la reacción natural, pero a su vez lo hacemos y termina por tener el efecto contrario al que creemos es decir, argumentamos, convencemos o a lo mejor hasta hacemos favores queremos resolver la vida a esa persona y lo único que logramos es más repele, más rechazo, más faltas de respeto y sentirnos todavía menos dignos o que le hemos estado faltando a nuestra dignidad. ¿Por qué sucede esto? Porque priorizas la relación antes que tu propio bienestar, antes que tu dignidad impera o gana el miedo de perder a esa persona antes que tu amor propio y obviamente él o ella se dan cuenta de esta situación esto a su vez es sumamente nocivo para cualquier relación por varios factores una, porque ve que ni tú mismo al estar haciendo esto te estás respetando entonces suele aprovecharse de eso es decir, él o ella puede llegar a decir si no se respeta, si prioriza, si le gana más el miedo puedo seguir haciéndolo o bien le comunica de que en cuanto a balance, en cuanto a prioridades está la relación, está él o ella antes que tú entonces está más arriba y tú muy abajo en este punto, pues te digo, no te va a respetar y obviamente se puede llegar a aprovechar de ti y esto pues no es atractivo como bien lo sabes además de ello te puede llegar a sentir muy seguro, muy segura es decir, puede, él o ella dice puedo hacer lo que quiera y él o ella, en este caso tú vas a seguir ahí puede marcharse sin razón alguna y puede regresar como si nada y ahí vas a seguir y es probable que así haya pasado entonces te digo, te sientes sumamente seguro seguro, segura, no tiene la sensación de pérdida que pasa cuando aplicamos contacto cero cuando damos nuestro silencio y eso pues obviamente no te hace ver como alguien poderoso te hace ver como alguien diminuto te hace ver como alguien al que puede tener ahí fácilmente en la banca y no solamente esto sino que todo el esfuerzo que tú haces termina por no valorarlo termina por verlo como algo normal como, pues es lo normal porque la vas o vas habituando a esa persona a que a pesar de que él o ella te hace ciertos desplantes o te comunica claramente que ya no quería estar contigo todavía le resuelves la vida todavía le haces favores entonces esa persona lo ve como algo común como algo normal y no solamente eso sino que además él o ella dice si a esta persona o de esta persona recibo estos favores tratándola de esta forma fácilmente puedo conseguir algo más fácilmente puedo ver más opciones entonces él o ella se llena de opciones de abundancia en su cabeza de que puede conseguir a alguien más y tú por el contrario tienes más escasez en qué sentido en que crees que solamente él o ella es la solución a tus males solamente él o ella es la persona que te haría feliz entonces no estamos siendo poderosos esa persona no nos está viendo como alguien poderoso y respetable al contrario entonces ¿qué podemos hacer? primero que nada tenemos que darnos cuenta del miedo o del pavor que tenemos a perderla y que ese miedo o ese pavor no nos domine ya la perdimos ya lo perdimos si no lo hubiésemos perdido esa persona no hubiese renunciado y la idea de las cosas es que renunció es que se está distanciando y por más que hagas no vas a recuperarle por más que hagas de manera proactiva no vas a recuperarle ¿por qué? porque va a pasar justamente lo que te vengo mencionando en los puntos anteriores vas a sentir que merece más vas a sentir que no te respeta vas a sentir que estás abajo y eso no va a ser atractivo entonces tenemos que de entrada darnos cuenta y parar ponernos un alto sí sentir ese miedo de perderla pero que ese miedo no nos devore o que ese miedo no se imponga ante nuestra voluntad ante nuestra autoestima ante nuestra dignidad lo siento sin embargo también ver la realidad que ya la perdí ya lo perdí y hacer más para convencerle no lo voy a hacer porque probablemente ya lo has hecho y ya viste que no has conseguido resultados que por el contrario te has sentido más pequeño aún entonces tenemos que parar sería una locura seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos y no solamente esto sino que una vez que tengas ese valor de dejar de hacer ese tipo de comportamientos ese tipo de acciones mantenerte en pie mantenerte a pesar de los laqueos porque obvio vas a dudar de si estará funcionando o no tu silencio o tu distancia es decir vas a llegar al punto donde digas lo tengo que hacer tengo que aplicar contacto cero he visto videos dicen que funciona lo voy a hacer y a lo mejor pasan uno dos tres días y no ves reacción de esa persona no ves mejoría en tu ansiedad y vas a querer caer en los mismos comportamientos es decir buscarle convencerla desearle los buenos días desearle las buenas noches y ahí también tienes que mantenerte es decir no solamente es agarrar valor para empezarlo sino conservar mantener ese valor y ese equilibrio emocional para mantener el contacto cero va un diálogo interno normal en esta situación es no me ha buscado es decir tú en tu cabeza vas a decir no me ha buscado esto no funciona ya era para que me hubiera buscado porque no me extraña que no significa nada que no me quiere si no le escribo va a llegar otra persona y la va a convencer lo va a convencer se va a ir con otro ya no me va a quedar a mi deja le escribo deja le mando un meme deja le mando un tiktok no alto ahí es donde está una de las pruebas de fuego para que esa persona te vea con respeto porque puedes aplicarlo por ejemplo por uno o dos días y a lo mejor esa persona se empieza a preguntar ah caray por qué no me ha escrito qué le habrá pasado qué le habrá picado y le escribes y dice ah ok vuelvo a sentir lo mismo vuelvo a sentir el respeto más abajo vuelvo a sentir que merezco más cosas vuelvo a sentir a sentirlo en este caso sentirte a ti seguro entonces tienes que prolongar 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 no es fácil obviamente pero ahí es donde estriba el poder donde te conquistes a ti mismo donde seas capaz de ponerte límites es ahí lo poderoso no solamente esa persona te va a ver como alguien poderoso y respetable sino tú también te vas a ver como alguien poderoso y respetable porque has sido capaz de mantener porque has sido capaz de priorizarte porque a pesar de que quieres muchísimo a esa persona deseas muchísimo a esa persona tienes pavor de perderle priorizaste tu paz entonces ahí también tu percepción de confianza de poder de respeto hacia ti mismo va a aumentar y esa es la más importante lo que llega a pensar esa persona es secundario ahí es cuando vas a tener todavía más fuerza más cuerda para seguir en tu contacto cero y ahí es donde se redobla todavía el poder el respeto que esa persona ve en ti y el que tú sientes por ti entre más logres más confianza y más combustible vas a tener para mantenerlo y esto es una realidad hay videos o preguntas o casos en donde dicen todos regresan evidentemente no todos regresan y es una responsabilidad mía como creador decirte esta realidad no todos regresan pero si todos o la gran mayoría o el 99.9% te va a ver como alguien más respetable más poderoso si eres capaz de priorizar tu dignidad tu autoestima antes que seguir en esa relación tal vez no te des cuenta tal vez no te lo diga pero es un hecho que cuando te priorizas esa persona va a ver realmente tu poder si te gustó el video te invito a que te suscribas y nada nos vemos en el siguiente un abrazo hasta luego chao chao chao